Trabajadores despedidos por la empresa Calza y Solar Ingeniería, que se encargan de la construcción del nuevo viaducto alterno del puerto de altura de progreso, bloquearon este día el acceso principal a las instalaciones portuarias. Los quejosos manifestaron que no han sido liquidados conforme a la ley y fueron despedidos de manera injustificada. El bloqueo afectó el movimiento portuario y turístico en las primeras horas de la mañana. Aunque la protesta se levantó poco antes de las 8, lo que permitió la entrada y salida de vehículos de transporte, carga y turísticos. En este momento no podemos llegar a un acuerdo específicamente con él, porque hay gente que está arriba de él que tiene que tomar la decisión. Sin embargo, les reitero, tienen todo el apoyo de la API para sentarnos a platicar con ellos y que se les liquide lo que se les tenga y que se les pague lo que por ley se les tenga que pagar. Peso por peso y a todos y a cada uno de ustedes. Es el compromiso de nosotros. Así como cuando se contrató a la empresa, se le pidió que nos apoyara contratando mano de obra local y se hizo. Échanos ahora ustedes la mano y tienen nuestra palabra de que nos vamos a sentar y si hay que obligarlos a que cumplan de acuerdo a la ley lo que les tienen que pagar a ustedes, los vamos a obligar. ¡Gracias! ¡Gracias! Es el questioning... ¿Quién lo ha chompeado? Gracias por ver el video.